El amor de Cristo Le pregunté a un soldador porque yo quería una pieza que estuviera fuerte y yo le digo, mire y si usted le pone eso y eso ¿se podrá separarme? o le pregunté yo y él me dice todo en la tierra se puede separar todo hasta el superboot se puede separar yo he tenido problemas con fijar el espejo de mi carro al bíblico y lo llevamos aquí a un taller y no se puso me trajeron del extranjero un pegamento para poner ese espejo y lo pusimos y unos cuantos días y mi esposita linda cayó en un coche hermano y pum el espejo otra vez ¿sí? y todo se puede separar en esta tierra por más unido que esté todo se puede separar pero hay una cosa una una sola cosa que no se puede separar y es el creyente del amor de Dios nada nos puede separar del amor de Dios nada nos puede separar del amor de Cristo gloria a Dios gloria a Dios y sabe una cosa cuando yo estoy en problemas lo que tengo que preguntarle ¿qué me puede separar del amor de Dios? ¿qué me puede separar del amor de Cristo? y la respuesta debe de ser nada alguien en esta tribulación Dios me ama amén santo amén santo gloria ¿nos podrá separar de la tribulación? no porque en medio de la tribulación Dios me ama aquí en medio de nosotros hermano está una semana que fue secuestrada y en medio de esa tribulación lo que ella sentía y lo que ella me testificaba era del amor de Dios como Dios la amó en medio de esa tribulación gloria a Dios amén la angustia ¿será que nos puede separar la angustia hermano? no nos puede separar la angustia no me puede separar a mí del amor de Cristo porque Cristo hermano estará dispuesto a hacer todo por mí la persecución ¿será que si somos perseguidos la persecución nos podrá separar del amor de Cristo ¿será que Cristo si somos perseguidos nos va a decir ya no nos amo no nos vamos a decir ¡chau!